¡Dale! ¡Ale chavos y chavos! Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy les mostraremos cómo andar arraguillado en la patineta eléctrica y cómo dar vueltas. Lo primero es esto. Te sientas, ponen los pies y empiezas así. Después agarras velocidad, agarras... Bueno, eso es lo hasta ahora. Ahora seguiremos mostrando cómo se anda arraguillado. Bueno, tienes que siempre ir agarrado porque si no, puedes caer. Solo puedes hacerlo así. Bueno, en este caso también vamos a andar parados. Leiremos una cosa. Pueden poner bluetooth en patineta eléctrica. Pueden andar en todos los terrenos. Bueno, espero que les haya gustado mi video y denle like a este video y suban la campanita.